La playa es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. La playa es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. La playa es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu pacto, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, oh, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu pacto, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, oh, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol.